Bienvenidos al segundo bloque de Conocer Ciencia. Son muy amables por continuar en la sintonía de Conocable, canal 23, y vamos inmediatamente a la pizarra virtual para continuar sobre nuestra serie Introducción a la Psicología. Ahora vamos a hablar de la Gestalt. Esta tendencia comenzó en Alemania en 1910. Entonces, el científico Max Wertheimer, mientras viaja en un tren, se hace una pregunta. Él dice, ¿por qué muchas veces vemos las cosas, pero que como no son las cosas? Es decir, ¿por qué a veces nuestros sentidos son engañados? Por ejemplo, en el cine. El cine son una serie de imágenes fijas, pero cuando se mueven a gran velocidad, estas imágenes sin movimiento nos dan la sensación de que son imágenes con movimiento. Es decir, las imágenes inmóviles se convierten en imágenes móviles. Bueno, y Wertheimer se preguntaba, ¿por qué sucede esto? Wertheimer decide investigar esto y agarra un juguete que se llama estroboscopio. Ahí lo ven en la imagen, es una palomita, ¿no? Que abre las alas, y cierra las alas en diferentes dibujos. Cuando uno lo hace girar, ¿no? Este juguete, la palomita parece que estuviera volando. ¿No es cierto? Estamos sin nada los hojas, eran niños, con dos hojas de papel, y volteando las hojas, se da la ilusión de que, bueno, un objeto, un dibujo se está moviendo. Bueno, este psicólogo se encierra en su habitación y se pone a pensar en el problema. Él dice, ¿por qué donde hay imágenes que no se mueven, las personas creen ver, perciben objetos en movimiento? Esta pregunta lo lleva a distinguir dos cosas en las imágenes. Las partes y el todo. Las partes son las imágenes fijas, y el todo es lo que nosotros vemos como movimiento. Como ese psicólogo, Werther Heimer estudia las formas, y en alemán, forma, se dice gestalt, a esta nueva teoría de psicología se le llama la psicología de la gestalt, o sea, la psicología de las formas, la psicología de las figuras. Werther Heimer tenía dos ayudantes, Kohler y Kofka. Kohler y Kofka siguen las ideas de su maestro, y los tres juntos son conocidos como los alemanes rebeldes, porque ellos se rebelaron contra las viejas escuelas. Siempre hay viejas tendencias, y tienen que surgir nuevas tendencias, que irán en la contra, bueno, a los viejos, porque si no, no hubiera avance. No se vayan a resentir, vosotros somos la persona de mayor edad, pero así es la ciencia. Siempre las nuevas ideas van a tumbar las viejas ideas, y los jóvenes tienen que tomar el mando, algún día, y los viejos, nos tendríamos que ir a descansar. Yo, menos mal, no me siento viejo. Todavía estoy joven. Bien, ellos se rebelan contra la psicología alemana de Wundt, y también contra la psicología americana, la psicología de Watson, ¿no? Contra el conductismo. Los psicólogos de la Gestalt se hacen la siguiente pregunta. Dicen, ¿cómo puede ser que yo reconozco una melodía, me doy cuenta que siempre la melodía, cuando a veces está ejecutada por diversos instrumentos? Sí, por ejemplo, escucho un guayno, le escucho que lo canta, por ejemplo, Sonia Morales, después el guayno también, el mismo guayno lo toca una banda de músicos. Es muy diferente las dos versiones, ¿no? Un guayno cantado por un intérprete con arpa, y otro guayno cantado con una banda de músicos, ¿no? Con la trompeta, el bajo, la tarola, etc. Sin embargo, una persona reconoce al instante que es la misma canción. Y los psicólogos Gestalt se preguntan, ¿cómo puedo reconocer que es la misma canción? A veces, inclusive, cambian las notas, ¿no? Porque, digamos, si lo canta una mujer, puede estar en, digamos, en Do. Si lo canta un varón, a veces está en Sol, porque son notas diferentes. No obstante, cambian las notas y a veces uno reconoce la misma canción. Entonces, para los psicólogos de la Gestalt, lo que ocurre es que la melodía es algo más que una suma de notas musicales. La estructura de una canción, por ejemplo, es algo complejo, donde el todo es más que la suma de las partes. Las notas musicales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Por ejemplo, son las partes o los elementos de todas las canciones. Sin embargo, combinando estas notas musicales se pueden crear diferentes canciones, miles de canciones, millones de canciones. Entonces, en otras palabras, la suma de las partes crea un todo, pero el todo es más que la suma de las partes. El todo siempre es algo superior, algo mejor que las partes por separado. Los estudiantes de la Gestalt se empeñan en demostrar que para entender los fenómenos de la conciencia es necesario concentrarse en el todo y no en los elementos. Entonces, tenemos siempre un conjunto de cosas y tenemos que ver el conjunto como algo global y no prestar la atención a los elementos. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento con ustedes. Aquí vemos un paisaje. ¿Qué ven ustedes? Muy bien. Ven probablemente un bote en el agua, ¿no? Es una pintura del impresionismo. Muy bien. Nosotros no estamos viendo una pincelada azul, una pincelada roja, una pincelada negra. No, no vemos los colores. Nosotros estamos viendo personas, botes, agua. Significa eso que la suma de las partes forman un todo, pero el todo es algo más que la suma de las partes. O sea, no es una simple combinación de colores, es un bote en el agua. En otras palabras, nosotros vemos una estructura, ¿no?, que es la pintura, la estructura, compuesta por totalidades significativas. Bien. Por lo tanto, no es una mera suma de elementos.